Tuviste el tiempo para aceptarlo y no lo hiciste Tuviste el tiempo de arrepentirte y no te importó Y de mil formas el te habló, y de mil formas se te acercó Y de mil formas también tu oído se lo cerraste Tuviste el tiempo para acercarte y no lo hiciste Tuviste el tiempo para buscarlo y no te importó Y de mil formas el te habló, y de mil formas se te acercó Y de mil formas también tu oído se lo cerraste Y quedarás llorando y tu destino será el crujir de los dientes Lo buscarás gritando, no serán oídos aunque tus gritos sean de muerte Suplicarás gritando, y el fuego eterno y el tormento serán tu suerte Me implorarás llorando, y no habrá forma de convencerlo para que él regrese Se acabó el tiempo y por su pueblo el Señor vendrá Se acabó el tiempo y solo a los suyos se llevará Y entre tinieblas caminará, los que se quedan van a llorar Por despreciarlo y por ignorarlo se quedarán Y quedarás llorando, y tu destino será el crujir de los dientes Lo buscarás gritando, no serán oídos aunque tus gritos sean de muerte Suplicarás gritando, y el fuego eterno y el tormento serán tu suerte Me implorarás llorando, y no habrá forma de convencerlo para que él regrese Y ahí será el llorando y crujir de los dientes Clamarás a mí, y no te responderé Gritarás mi nombre, y no te oiré Por haberme ignorado, cuando yo a ti te busqué Y quedarás llorando, y tu destino será el crujir de los dientes Lo buscarás gritando, no serán oídos aunque tus gritos sean de muerte Anda y ve, que en un verdadero arrepentimiento te esperaré